Buenas tardes, buenos días, lo que coño sean. Buenas noches. Pues si, porque ya las horas que son, es el de siempre. Que estamos ahora, hoy estamos en... En... Se me ha pillado el número de juego, tío. Armios 2, coño. En la segunda parte. Que vamos a echar en la partidita multijugador de uno contra uno? Mejor así. Le da cooperativo, bueno. En fin, que da igual. Que vamos a ver de que va esto. Para subir algo nuevo a canal. Le damos a... Que le doy, tío. Ah, vale, es listo. Joder. Espérate, espérate. Que quiero elegir 15 armas. Que le da... Bueno, creo que ahora le puede dar todavía. ¿Has estado volver? Ah, vale. De jugar es listo es uno de dos. O sea, que hasta que no estés listo... Pero no se pueden trucar aquí las armas. Que sé, tío. Yo creo que no. Enfrentamiento cooperativo. Acabamos de mandar un mensaje a alguien. Se ha autorizado el uso de fuerza letal. Bueno, vamos a ver que tal. ¿Dónde está el niño? Pues estoy... Es que no me acuerdo los controles. Es como el guía software, eh. A la A para correr. El gatillo para apuntar y el otro gatillo para disparar. No, porque yo quiero elegir armas. Pero es que podías para elegir armas... Si, cuando eliges... Cuando... Entre partida y partida puedes elegir armas, creo. No, pero me refiero... Hay un menú que si mantienes pulsada la tecla... Te salía una... Para quitar o poner la mira telescópica y... Ah, pues igual aquí no. Para cambiar de la pistola a la B. No vale. Mira que bien ahí, tío. ¿Esto es el ritmo del juego o estamos haciendo el... El canelo? Yo creo que tengo que ir a por ti. ¿Los tenemos por el mismo grupo? Vamos a seguir volvimos. No, vamos a seguir. ¿Seguro? Coño, mira, equipo arriba pone Atleti 1 Bueno, espérate, claro, equipo 1, equipo 1 Primero, primero Bueno, esto es de ser muy nub, eh Sí Cuando nos encontremos, sabremos de que va la vaina Con el peligro de que sea un video de 13 minutos Sin que pase nada ¡Hostia! Vale, tío Cambia kit de armas Ahora, ¿no? Ha subido el volumen Vale No, pues te voy ganando, o sea que... Sí, 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 vale Esto de cooperativo tiene los nombres, ¿no? Sí Me parece muy bien Pero a lo mejor hay más opciones o algo Bueno, vamos a echar esta Y ahora vemos más cosas Vemos más modos Pues este juego mola, para jugarlo... Para jugarlo en cooperativo Está muy bien La historia estaba bastante chula Es muy típica la historia, pero bueno Lo podéis encontrar el juego ya en... Barato... Vamos, seguro platino, 30 pavos O incluso menos No creo, ¿por qué este juego? ¿Cuántos años tiene, tío? Este es de 2008 Sí, ¿verdad? 2008 o 2009, ¿no? No sé, me suena que tiene ya unos cuantos... Tiene bastante tiempo, vamos No es de hace dos días Eh... sí, 2009 Coño No he puesto nada más ya en el suelo, tío Vale ¿Cómo que vale? ¿Dónde? ¿Dónde te he matado yo? No ¿Era un felin? No ¿Qué arma era? No te voy a decir Una vez cortada, era Como la Stryker del... Del Call of Duty Bueno Pasar este mapa, no nos lo conocemos y... Es más grande Ya he pasado con el mismo sitio 3 veces Hala, como salto ahí, venga Bueno, cuéntanos algo de... Ya que estamos, cuéntanos algo de ti, hombre ¿Yo? Sí, pero no tanto canal, yo que sé Visto que vas a... Vas a ser bastante habitual en el canal Me llamo Jorge Soy... un chico Bien Tengo 23 años No soy ningún cerdo Es decir, nunca me tiro pedos ni nunca me tiro lustos Venga, vale Y nada, mi oficio es... Electricista, mecánico y técnico de vehículos Trabajo en un servicio oficial Ford y... Y nada Soy adicto a las videoconsolas La verdad Es un dogail, no malo como... Como otros tantos, ¿no? Hombre, no me tiro todos de día a veros Ni de semana, prefiero salir a la calle antes que quedarme en casa Pero... Que si me quedo en casa Ahí, ahí Ahí, ahí Importante Eh... ¿Y qué juego te gusta? ¿A qué juego suele jugar más? Lo que más juego es el Call of Duty Porque a mí lo que más me gusta son los juegos de acción En primera persona sobre todo Y... El tipo Call of Duty me da los buenos bélicos Y de operaciones especiales El Rainbow Six también me gusta muchísimo El de Las Vegas Y de coche Y de coche Pues... El motor Sport y el Gran Turismo son los mejores tías Pero... Te voy a decir, pero ¿Los juegos de primera persona son los más tácticos? ¿Tácticos? ¿O... ¿O más de acción así a...? Me gusta más tácticos O sea, tipo... O sea, tipo... Odebo Sears... Opetio Flexpoint... Exactamente ¿No? Sí ¿Y qué coño haces jugando al... Al Call of Duty? No tiene nada que ver No tiene nada que ver Ah, pero el modo de juego no tiene nada que ver No es muy táctico que digamos La historia es muy buena De todos los Call of Duty's Mario... Ehhh... Tío... A ver, a ver... Por eso... Por eso te estoy haciendo una entrevista, hombre ¿Dónde estás? Estoy... Al lado de un... Pierroalo aquí gigante ¡Yo qué hostia! ¡Venga, tío! Me muero, ala Toma, chabrón ¿En dónde has encontrado la recorta? En un puente cae por ahí Al lado de un... De un río O sea, que tiene que haber armas aquí... Paur Ah, vale, chico Y... Ya sé que no lo tienes Pero... ¿Qué opinas de... 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 Battlefield... De Battlefield test ¿No se ha visto algo o no? Hombre, por lo que... Por lo que he visto de los vídeos y tal Tiene que ser muy buen juego Además, por internet Yo creo que vicia más que Call of Duty Aunque seguro No creo... Que tenga rachas de bajas y demás Pero... No sé Me parece más juego de equipo ¿Sabes? Porque en el Call of Duty Aunque tú y yo vayamos en el mismo equipo y eso Cada uno va a su puta bola y... Y a matar Pero yo creo que lo va a hacer si eres más... De juego en equipo De cubrirse y... Y de ir de grupos de gente Sí, la verdad es que... Para... Es más lo que tú dices, ¿eh? Es muy rollo... Jugar en... Grupo de cuatro... Aunque estás en un equipo más grande... Tú solo... En un Party... No... Vamos a ver... Tú puedes estar hablando con gente de Party Está en diferentes grupos... Pero si no estás en un Party... Pero si no estás en un Party... Con quien hablas es con... Los cuatro jugadores con los que estés jugando... En tu... En tu... En tu escuadrón... Ajá... En fin le veo... Venganza, sea terrible... A ver... ¿Cómo se hace esto? A ver... ¿Ya está? ¿Te hago nada más? No, mira... Eh... Ahí va, desapareció cada vez... Yo creo que... Va a hacer un fallo en el juego, ¿eh? Yo cuando sea más barato... Te lo pillaré No, digo este... Ah... Si hombre... Esto con peña tiene que molar... Y... Me parece que también se puede en pantalla dividida... Uuuu... Si... En pantalla dividida... En pantalla dividida... Si que se puede... Creo... Pero creo que tu hermano y yo hemos jugado... Pues... Cuando venga mi hermano... Lo que no sé es que... Es lo de siempre... Si se puede jugar en pantalla dividida... Pues... Y te viene o no... Me... Guay va... Lo que llevo... Lo que llevo... Lo que llevas... Si voy con lo que te doy... No digo más... Si no es muy cochino... Ya lo sé... Mario... ¿Qué me quieres hacer? ¿Cómo? Me quieres dar todo lo gordo... Pues... Caliente, caliente... Y encima... Caliente, caliente... Los subs... Los subs que hayan aguantado... Estos 5 minutos de vídeo... Ya lo estabas viendo... Sin ver matutino... Con la forma de un pepino... Exactamente... Te estás acercando bastante... A lo que es... Ya verás... Una galdin... O algo de lo que... Estoy aquí campeando... En... En... En un lugar de la mancha... Para ver si te veo... ¿Esto no tiene zoom? ¿O qué? Alba... Que lo he tirado... Cógelo... Un RPG... Un RPG... Seguro que es un RPG... Segurísimo... Vamos... ¿Cómo lo sabes? Me lo he imaginado... Me lo has cogido también, ¿no? No... Me lo he imaginado... Como lo voy a coger... Te lo habré lanzado... No... Me lo he encontrado por ahí... No, no... Pues... Ay... Paio... ¿Dónde estás? Que estás con un cohete... Tengo que tirar... El petardo... Ay... Estás soble... Dime dónde estás tú... Anda... Coño... ¿Dónde estás? En el río... Este es el único sitio... Este es el único sitio... A que se llegan... Al río... Y no hay ningún río... Me cago con Dios... El puente... Donde... Donde... Donde te has matado... Hay un día chulo, tío... Con los puentes... Muy bonitos... Unos colgantes... Unos colgantes... Por... Por encima... Ahora mismo no caigo... Pero bueno... Si consigo llegar... Estaba descontada... No sé si lo has visto... Campeando... Campeando... Ahí... Me cago, tío... Me cago... Toma... Mierda... Levanta... Levanto... Levanto... Mierda... Hola... A ver... Tu... Levanta, cabrón... No te levantas... Toma... Te da con la... Te da con la... Con la pistolita... Dos minutos... Empate... Bueno... Estas... 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 A tope... Madre mía... Vaya castañas... Vaya castañas de gameplay... Que voy a subir... Bueno... Ya que esto no podemos decir... Que... Que lo boten... La gente... Pues que no... Porque no... Porque no sé cuando lo subiré este vídeo... No sé... Si... Tiene vídeo pendiente... Buah... Que te tengo... Te tengo la vida... Te acabo de pegar... Cuatro tiros... Y has pasado... Y me culo... No sé... Si... Si lo sabes... No te escondas... Cabrón... Hostia... ¡Pum! Muy mal... ¡Aca tío! Ahí, ahí, ahí... ¡Corre el puto! ¡Corre el puto! ¡Corre el puto! ¡Corre el puto! ¡Ay! ¡Ay! ¡El muro! ¡Ahí va! Que buena, eh... Mario... Joder... Vamos a cambiar de fiel de la macho... ¡A por él! Eh... No para allá... No para el club... ¡A por él! Que coño... Yo voy a la otra... Ah, vale... Es otra pesadita... Ah, guay... ¿Para allá? A ver... Tú me has matado aquí, creo... Ah, no... Acabamos un minuto para que se acabe el vídeo... Tenemos las de perder... No, no... Así es que... Ya te lo andré acordado... Ahí está... Cuando se acabe el vídeo... Cuando se acabe el minuto, pues... Se han acabado el vídeo, chavales... Si queréis más... Si queréis más vídeos de... De estos penosos... Dejadlo en los comentarios... dirán no, por favor, man, no. Si vosotros pedís, yo subo, si no pedís, pues no subo. ¿Y si no lo pedís, lo vas a subir igual? Este por lo menos yo. Y haces mis likes, favoritos. Con estos favoritos de mis reproducciones. Esa es la verdad. ¿Dónde te has ido, Mario? Si estabas aquí hace un momento, que te he visto. ¿Ah, sí me has visto? Ah, Dios mío. Y lo he dicho, chicos, que si vais a querer más Amios 2, pues me lo dejáis en los comentarios. Más que nada, porque nos vamos a poner a grabar otro juego, que no vamos a decir cuál es. Ostras, estás aquí. Venga. Tu equipo ha llegado a segundos, mi equipo de mí ha llegado a segundos. Lo he dicho, chicos. Dejad comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Despídete, que es de buena educación, hombre. Hasta luego. Vale. Adiós. 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 Adiós.